Bueno, dijimos hace un momento de ir a la pausa, le dije a Alejandro Guevara Castellanos, a ver, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco ha hecho conciencia en la autoridad y en sus organismos representativos, para que los inversionistas inmobiliarios, además de que contribuyan en alguna forma a la infraestructura hidráulica de comunicaciones eléctricas y cosas de esas, señor, ¿qué están haciendo para contribuir al mejoramiento de la vialidad? Sí, claro, eso debe ser una parte de la gestoría y debe ser una obligación ya estipulada en donde los primeramente beneficiados tengan que tener también aportarle a la infraestructura y a la ciudadanía, no cargarle todo al gobierno, somos totalmente partícipes de esa situación, desafortunadamente cuando te metes al concepto negocio siempre los dineros son muy celosos y cada quien quiere ganar agua para su molino y es tratar de sacar de donde no hay, entonces en ese sentido sí parte de las autoridades, parte de todo este desarrollo que se viene es, ok, vas a impulsar este desarrollo vertical, bueno, insisto, hay que ser responsables a la gente, si no, no puedes soltar permisos, si no eres responsable de la infraestructura, pero una infraestructura con sentido, una infraestructura en donde el granito de arena que vaya a poner el del edificio vaya ligado a un plan perfectamente distribuido, que es lo que se requiere para poder desarrollar la determinada zona en donde está desarrollando. Danos tu opinión sobre un caso concretísimo, en prolongación Américas Norte, entre Pablo Neruda y Plaza Patria, la calle no tiene más carriles que los que tiene, pero han aumentado los edificios verticales, bancos, comercios, hoteles, departamentos, lo que fuere, en una forma verdaderamente impresionante, que se está haciendo para mejorar esa vialidad. Yo creo que ese es el punto clave, o sea, es de las zonas en donde se ve una inversión bastante importante, en donde se ve económicamente activo una zona que la transformaste, 800 es un kilómetro, totalmente con un uso comercial adecuado, en donde los edificios están dando los resultados que definitivamente son tangibles, porque hay bancos, hay instituciones, el comercio, Punto Sao Pablo es un éxito, restaurantes que se ponen por esa zona son éxito, entonces es una zona comercial, sí, como dices, si todos le cargamos a la misma avenida, es la misma avenida que tenemos desde hace 30, 40, 50 años, o sea, pues obviamente esa infraestructura ya no es suficiente, hay que buscar las vías alternas, hay que ver cómo ayudamos a esta infraestructura a hacerla más ágil y mucha responsabilidad también de los ciudadanos, respetar también el tema de no estacionarse donde no se debe, respetar la señalización, el convivir plenamente el desarrollo con la ciudadanía, entonces sí sentimos que ahí tiene que hacerse un proyecto integral de toda la zona que se desarrolló en ese sentido y se desarrolló, yo creo que ni pensaba en la explosión que se iba a tener, ha sobrepasado las expectativas ese pedacito de avenida América y qué bueno, qué bueno que tenemos con una zona financiera que nos hacía falta aquí en la zona metropolitana que nos está dando resultados y los bancos y las inversiones tienen sus oficinas perfectamente montadas ahí, obviamente toda la gente que trabaja ahí pues necesita estos áreas de desarrollo, por eso los restaurantes también siempre tiene gente, por eso los hoteles son son un éxito y desafortunadamente lo único que nos sigue demolestando es la misma vialidad, el mismo tráfico que nos atora hasta abajo del túnel y olvídate, pasando Plaza Patria. Ustedes son parte de la sociedad, como colegio participan en la vida de la ciudad de Guadalajara y estoy hablando no solamente de Guadalajara, también de los municipios importantes de la zona. Estamos en el estado de Jalisco y nos metemos en todo el estado. Así es, bueno, entonces yo digo lo siguiente, ¿qué participación tiene la gente, los organismos no gubernamentales, los organismos representativos técnicos, los investigadores urbanísticos en por ejemplo elaborar la normatividad, entiéndase, planes municipales de desarrollo y planes planes parciales de desarrollo? ¿Le hacen caso a la gente? Mira, se van al revés por lo regular las autoridades, se empiezan a desarrollar sus planes, se empiezan a desarrollar sus reglamentos, se empiezan a desarrollar y ya que lo tienen, bueno, te invitan para que avales, ¿no? Ese es el camino que siempre se ha dado, ¿no? Y bueno, muchas veces es tardío porque ya en ocasiones ya tienen los tiempos encima y pues ya lo único que haces es hacer dos, tres ajustes, pero nunca se hace un consenso plenamente para poder sacar proyectos adecuados, ¿no? Sí, mucha participación y nosotros siempre tratando de tener injerencia en las cuestiones porque realmente los colegios son la parte técnica en donde nos alojamos gente que ni siquiera se dedica a la obra pública o a los desarrollos, o sea, hay especialistas, hay investigadores, hay toda el área de gente que conoce para poder desarrollar temas importantes en conjunto con autoridades, en conjunto con la parte de legislación y en conjunto se pueden hacer cosas interesantes, pero siempre, siempre se toma en cuenta, pero siempre ya que se tiene algo estructurado, ¿no? No desde la raíz, ¿no? ¿A toro pasado? Entonces, a toro pasado y es a toro pasado y administración y administración es el recurrente, ¿no? Y tú sabes que cada administración es mucho de ideas. Hoy se me ocurrió que vamos para arriba y hoy se me ocurrió que vamos para abajo, ¿no? Entonces eso no nos ha permitido tener un ordenamiento adecuado en el desarrollo metropolitano ni conjuntar los planes parciales para que todos vayan en el mismo camino. De repente ya Guadalajara salió con el suyo, de repente Zapopan ya sacó su reglamento y hay que ver quién está realmente si están coordinados o van en la misma frecuencia para el desarrollo, ¿no? Y no se diga que donde uno sea verde y el otro sea morado y el otro sea tinto, olvídate. O sea, así sean las mejores ideas cuando se mete a la política, que la política está metida en todos lados, el desarrollo, ni la infraestructura, ni nada camino. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en sus sesiones de trabajo y en el consenso que tienen sus miembros, sus asociados, ¿qué dicen? ¿Hacia dónde van las ciudades que estamos haciendo? ¿Vamos en el camino correcto? ¿Vamos en el camino equivocado? Bueno, yo creo que vamos empezando el camino, o sea, ni siquiera sabemos si es el camino correcto porque te digo, no ha habido este conjunto de ideas o este conjunto de información como para saber si la zona metropolitana está organizada para lo que se viene y cómo atacar todas las necesidades que se está teniendo en el momento. Vamos en el camino correcto en el sentido de que sí, todas estas inversiones, aunque causen molestias, aunque causen problemas, traen ligero, presas, tienen ganas de querer hacer las cosas. Desafortunadamente venimos haciendo las cosas tan corrompidas y tan conflictuadas que no te permiten llevártelas de una manera sana, ¿no? Entonces, sí creo que se va por el camino correcto, sin embargo, sí falta mucho por hacer, falta mucha organización, falta mucha gestión, falta mucho recurso y bueno, tenemos que seguir trabajando para dar los resultados. Alejandro, tú eres constructor, tú eres técnico, tú eres dirigente de un sector importante como la ingeniería civil. Te pregunto, ¿el viejo vicio de establecer cuotas o moches o porcentajes para asignar una obra pública sigue vigente? Mira, esa situación es una cosa que siempre nos ha preocupado, es una molestia dentro del agremiado, pero desafortunadamente es una cosa tan difícil de corroborar. Nosotros lo hemos insistido, la persona que haya sido causante de ese tipo de situaciones, que lo denuncie e inmediatamente nos vamos a ir detrás de ellos para apoyar y darle seguimiento. Pero yo siempre he comentado que la delincuencia o la corrupción viene en dos vías, que es tanto el que da como que él recibe, pero cuando tendrá que haber una situación muy puntual para percibir esa situación de corrupción. No sé, que se encuentre el video con el cuate con la liga, es una cosa de ese tipo. Sí, porque de otra manera, ¿cómo realmente compruebas una situación de ese tipo? Es una cosa que no lo podemos negar que no exista, pero ¿cómo lo comprobamos? Entonces sí, sí, armarnos de valor para que ya en el momento que exista o que exista alguna dirección ya señalizada, que dijeron en tal parte es donde se está. Bueno, vámonos sobre eso, a ver qué está pasando ahí en la dirección. Pero luego no te dan contratos. No, yo me voy un poquito más atrás del momento de la aportación no grata y no forzosamente que hay que dar. Yo me voy un poquito más atrás en los procesos de licitación. Sí, el proceso de licitación, para llegar a una situación de ese tipo, tiene que haber unos arreglos obviamente previos. Entonces el proceso de licitación es en donde te puede dar la claridad de quién se está invitando, por qué se está invitando, por qué la recurrencia con las empresas, por qué siempre las mismas, o por qué los mismos nombres, por qué empresas nuevas. Es en donde yo creo que podríamos empezar a jalar el hilo y eso es mucho más tangible que sospechar que existe este tipo de situaciones. Carlos Hernández te hace una pregunta, no sé si sea muy personal o lo que fuere, pero dice, ¿cómo va el avance de su constructora en cuatro caminos? ¿Cuándo va a quedar lista esa obra? Va caminando, es una obra que se realizó, que está realizando, es un paso a desnivel y es un consorcio que se está trabajando ahí, yo creo que va bien, va bien, va conforme a tiempos y por ahí de siete, ocho meses hay para terminar esa obra. Entonces, la temporada de aguas va a estar... Sí, 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 digo, yo creo que la temporada de aguas nos va a perjudicar a todas, a todas las empresas que estén trabajando. Bien, bueno, pues estuvo con usted, en este caso, Alejandro Guevara Castellanos, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, estuvo tratando temas que le duelen a la sociedad, pero que son importantes. Alejandro, gracias por venir. Marcos, un gusto. Recuerde usted que este programa se transmite a las ocho de la noche nuevamente en esta misma frecuencia. Gracias por haber estado con nosotros. Pásenla bien.